Soy Leonora Algarra Solís, soy la subdirectora general de medios de producción ganadera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Desde el Ministerio de Agricultura tenemos una relación muy estrecha con las asociaciones de criadores y con las federaciones que lo representan, en este caso con FEAGAS, y todas aquellas actuaciones que van encaminadas a unir, a unar esfuerzos y a formar sinergias para conseguir una mayor proyección, desde luego cuentan siempre con todo nuestro apoyo. Así fue el primer proyecto, Sporgen, que fue el núcleo que dio lugar a esta plataforma que hoy se está presentando y como digo, pues para nosotros esto es una buena noticia y es el poner la guinda a un proyecto que pensamos que es muy interesante para todas las razas y las asociaciones españolas. Porque somos conscientes de que tenemos gran cantidad y gran calidad de genética en España, que lo que nos falta es a lo mejor a las asociaciones, debido a la complejidad que tiene salida al exterior, es tener una plataforma en la que todos juntos, uniendo esfuerzos, pues seamos capaces de alcanzar comercios o otros países y poner allí nuestra nuestra genética. Es tan diversa y es tan extensa la gran cantidad de razas que tenemos en nuestro país, que son capaces de adaptarse a distintos países del mundo y también ya sabemos del interés también de partes del mundo que están interesadas y quizá nos falta ese punto en común, esa vía para canalizar todo el esfuerzo que se está haciendo desde España por parte de las asociaciones de ganaderos. Sin los ganaderos esto no existiría, pero también con el apoyo de las administraciones públicas que velamos y también apoyamos para verificar que todo lo que se está haciendo se hace con los estándares de calidad marcados de manera internacional y cumpliendo la legislación estricta europea y nacional. Gracias.